Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Observer. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Si no se han perdido el pasado, sabrán de que estuvimos buscando a Elena. ¿Quién era Elena? La mujer del ex convicto Amir que encontramos muerto en el apartamento 104. Bueno, después de inspeccionarlo y de encontrar alguna contrapista, tuvimos que buscar alguna tienda o algún local de tatuajes. ¿Qué es donde estamos actualmente? Estamos en la puerta, ensopándonos hasta la pelota. En el episodio pasado llegamos a encontrar este local y esto acá en realidad es el lobby, o entre paréntesis el lobby, que da acceso a lo que es el edificio. Para allá, da para la entrada a lo que es la zona inicial de esta serie. Y este es el edificio gigante que estuvimos explorando todos los apartamentos, hablando con un mundo de gente. Bueno, salimos al patio con todas las palomas acá, que no se asustan de mi presencia. Miren, pasamos por al lado y las locas no se van volando, se ven que están reacostumbradas. Y acá tenemos el local de tattoos. Estuvimos inspeccionando en el episodio pasado, encontramos un montón de evidencia. Y encontramos a Elena muerta, acá en el piso. Encontramos evidencia de que fue asesinada con la herramienta del tatuador, o la, no sé cómo se llama esta herramienta, máquina tatuadora. Bueno, bastante simple. En la espalda está toda perforada y calculamos de que fue hecho con esta herramienta. Lo único que no hicimos con el cuerpo fue escanearlo. Ahí tenemos el chip. Opa, ya lo estaba escaneando por un poquito. Vamos a tener que hackearle la cabeza como hicimos con Amir en su momento. Y después lo otro que faltaría sería encontrar un código que serviría para poder desbloquear esta cuestión acá, que es un panel. No sé si va a desbloquear alguna puerta. Yo calculo que va a desbloquear esta puerta acá, que está cerrada. Y después en los alrededores hay mucha porquería. O sea, bien, cosas de tatuadores. Exhibidores, una computadora llena de muestras de tatuajes, que no me acuerdo dónde era que estaba. Creo que estaba por acá atrás. No importa. Ahora lo que vamos a hacer es hackear a esta muchachita, a ver qué onda. Metete, flaco. Creo que esto no ha servido para hackear. El... Pero vos sos la empleada. No me queda claro si sos la empleada o qué. Vamos a hackearlo, que no me acuerdo cómo era para hackearlo. Ahí lo está hackeando. ¿What? ¡Lol! ¡No entiendo qué pasa! Ah, está hecha parcha la flaca, boludo. Bueno. Segundo hackeo de lo que es la serie. Vamos a mover los últimos recuerdos que tuvo Elena antes de morir. No me puedo mover. Tengo el cursor ahí para mover nada más. Chiron Incorporation. Corporation, en realidad. Pulsa para empezar. Chiron. Entrevista, trabajo, bla, bla, bla. Aprendiz de programador cargando. Que somos nosotros, obvio. Somos como el perfil de Elena, digo yo, ¿no? Bienvenido, señora Nowak. ¿What? Es un activo valioso para nuestra empresa. Valoramos mucho su esfuerzo y su lealtad. Aléjase y comence con un... Ah, no llegué a leer lo último. Desea que su partida progrese. Sí, no sé ni qué mierda estamos haciendo acá. Desea hacer del mundo un lugar mejor. Sí. Esto que es una prueba psicológica. Desea vivir sin miedo. Los que son uruguayos se habrán sentido identificados con esta frase. Vivir sin miedo. Ay, qué patético, Dios. Sí, dale, quiero vivir sin miedo. Vamos a votar a los blancos. No le puedo dar clic en sí. Ah, con razón. Con razón, con razón. Es una paradoja con lo que está pasando en la realidad del uruguayo. Desea establecer una relación productiva con Chirón. No, no me deja dar el sí, vos. Mirá. No nos... ¿Qué? No sé qué dice en rojo ahí. No nos salgo. Desea establecer una relación productiva con Chirón. Obvio. Sí. ¿Va a colaborar? Pulse Q. Estoy pulsando Q y no me deja... No me da bola. ¿Qué onda, boludo? ¿Será porque no es una Q, es una O? Qué pelotudo. Grande, pica. ¡Va! ¿Qué hice? Adularse. Oco, dale que O. ¿Eh? Ah, la D. Pulse D. Estoy apretando D, papá. No me da pelota este juego del orto, vos. Pica no es una D. Es una B larga. Por favor, loco. ¿Va a subordinarse? Pica. Eh. Vamos. Pulse I. Chirón es no sé qué carajo. El amor es una... ¿Qué? Está re flashero esto. El orullo es un... ¿Por qué existe? Vau, me van a dar tiempo para leer lo que dice. Ya sé que soy tremendo ciego, pero dame un poco de tiempo. ¿Se sacrificaría por un bien mayor? Sí, vamos. Trabajo. Productividad. Felicidad. ¿Será feliz? ¿Será eficiente? Ah, la mierda, loco. Qué lavado de cabeza. ¿Qué es esto? ¿Va a obedecer? No. No nos mientas, dice creo en rojo. ¿Va a obedecer? Sí, dale. Cargando. Finalmente, valoración... No, finalización, valoración del sujeto. Comprobando respuestas. Análisis de patógenos. No sé qué carajo. Evaluación eléctrica. No sé, loco. Voy a leer una pantalla todo este episodio. Vamos arriba. Aviso. Decía un aviso ahí, no sé. Sin efecto, sobre el puesto actual... Eh... Deducción... No me da el tiempo a leer todo, loco. Calculando puntuación. No me da el tiempo para... ¡Mienerabuena! Le doy bienvenida a Chiron. Gracias, querido. Ay, carajo. Ok. No tengo nada redormido. ¿A dónde carajo tengo que ir ahora, no? Porque acá hay otra computadora que está todo... Bueno, por la complexión... ¿Somos nosotros? Sí, creo que somos nosotros. Allá hay algo para pasar. A correr como un condenado, vamos. ¿Estás corriendo? No sé si estás corriendo. Ok. Muy bien. Una silla que se rompe. No me queda claro si somos la visión de... Elena. Decía otro nombre cuando empezó la entrevista. No, me queda claro quién somos entonces. Trabajo de oficinista. Trabaja el Maga de Vago. ¿Dónde voy? Llegué al pasillo. ¿Qué dice ahí arriba? No sé lo que dice. Dice muchas frases locas. ¿Dónde quién sos? Buah. ¿Este frases locas de nuevo? Se llama SOUP. Pero diga. No está mejor. Este es Samir. Ah, no le vi la cabeza si tenía los tatuajes. Hey, you. Come here. What the fuck? Acaba de pasar una víbora eléctrica, electrónica, en frente de mi pata. Por enfrente mío, mejor dicho. ¿De dónde querés que vaya, pelotudo? No veo nada. Ah, prendeme las luces, dale. No me la juegue con un laberinto de vuelta, oh, pedazo de guampudo. No me juega que es un laberinto de vuelta. Sí, estoy en un laberinto de vuelta, oh. ¿Qué cosa, oh? Cuando hackeamos la cabeza de Amir, tuvimos que pasar un laberinto también. Nos enloquecimos, boludo. Después que le agarramos la onda de cómo era, mirando unas pantallas de monitores, pudimos avanzar. No puedo pasar acá. ¿Dónde mierda tengo que ir, boludo? Digo, yo que estoy progresando. ¿Paso para acá? ¿Se apagan los monitores? No. ¿Ah? No, no se apagan. No me queda claro ahora para dónde carajo es. Llegué a un extremo del pasillo. Me encontré como una especie de cámara. Ah, cuando me quedo quieto. Me está indicando dónde carajo es. Ah, ahora entendí. Si no me muevo, es como que se ilumina al lugar donde tengo que ir. A ver, pará, pará. Me voy a alejar. Claro. Bueno, tiene sentido. ¿Qué carajo pasa con esa cámara, boludo? ¿Puedo tocar? Ahí. Y ahora... ¿Cómo mierda voy a ver algo si no... Está todo oscuro. Allá hay algo. ¿Puedo pasar? Sí, puedo pasar. Ok. ¿Con eso yo me tenía que asustar? Porque la verdad que no me asustó para nada, loco. Ok. Chill out. Tranqui. Este es el after office. Vení para acá, te tomás un café. Charlas de la vida. Ok. Ok, ok. Vamos a darle... Vamos a darle unos puntos de ventaja ahí, de darle buena fe a este juego. Seguir dándole buena fe para poder terminar esta sed y no cancelarla. Sinceramente, tengo tremenda gana de cancelarla. Pero vamos a meterle ganas. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Y era por acá nomás. Es decir, digo, yo que era el único camino que había. Ahí guardó. Hizo un check-in. No sé. ¿Para dónde se fue la víbora? Ah, me están escaneando. Gracias, Chiron. Ah, no. Es un ascensor. ¿Qué onda? Ahí guardó de vuelta. Nada, nada. ¿Qué dice? Tarjeta del paciente lista para inscribirse. Configuración de inspección automática. 3 y 20 de la mañana. Ah, la mierda. No puedo encontrar nada acá. Si me está hablando una tarjeta, ¿tiene que haber algo para sacar acá? ¿Y eso? ¿Eso sería bueno para tenerlo para un colgante? No. No es acá. ¿Qué es eso? ¿Tres? Ah, 3.30 PM. Era... ¿Cuánto era? 3 y 20 AM. ¿AM? Sí, AM. Vení para acá, flaco. Primero voy a inspeccionar acá los alrededores. Que no creo que haya una mierda. ¿Esta puerta no es intelectual? Sí. Esa es una pregunta que escuchamos cuando hackeamos la cabeza de Amir. Para nada, ¿qué es esto? 3 y 20. ¡Ah! Te voy a caer toda la vuelta. ¿Qué locura? ¿No puedo mantener el click y que pase más rápido? A ver ahí. 25, 24, 23, 21. 20. Muy bien. No te puedo creer, boludo. ¡Me estás jodiendo! ¡Qué tomada de pelo! ¿Te sirve que va a pasar algún evento dentro de este lugar? Bueno, el evento principal es por esta puerta. Bueno. Esa música es igual a una de las habitaciones que había en el hotel. En el hotel. ¡Oh! Son prolijo. ¿Ya se la están matando o...? No, pero acá no hay. ¡Qué carajo! ¡Wow! ¡At home! Llevo a Amir. Y lo encontró un bicho que se lo partió al medio. ¿De qué se abre otra puerta? No lo sé. ¿Ese es Amir o es el bicho? Amir, ¿es that you? Mucho el lavarropa. El fanático de la limpieza. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿No? ¿No abre? ¿Sí, abre? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Llueven latitas. ¿Es un laberinto, boludo? Creo que es un laberinto. ¿Por qué se ve así toda la pantalla, oh? Abrite, dale, boludo. Sí, tiene que ser un laberinto. ¡Oh, qué manera de hacer laberinto! No hay una puerta. No, no, no está cerrado. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Se abre para afuera. ¡Amir! La data cerrada. ¿Qué hice? ¿Ocho? ¿Ese ocho o ocho? No lo sé. ¡Ah, este es el turno mío! Carajo, para, para, para. ¡Nueve, seis, ocho! ¡La mierda! Ah, lo agarré. ¿Qué carajo significa eso? ¿Qué idioma está esto? ¿Ruso? No, no, esto no es ruso. No tengo ni idea. ¿Para dónde, mierda? ¿Para acá? Tampoco puedo entrar. ¡Ah! Estaba pasando de abajo los números. No me di cuenta. La verdad que no me había dado cuenta. ¿Quién es ese? No tengo ni idea. ¿Y vos, flaco? ¿Va a estar bien? ¿Estás bien? Ella está... enferma. Adam. Debe tener un poco de peso. Es... bueno Adam somos nosotros no, nosotros somos perdón, Adam sería el hijo de Daniel Lazarsky, que somos el protagonista ¿qué le pasó a nuestra madre? ¿tuvo algún problema de salud? no estamos hackeando la cabeza de una supuesta Elena ¿qué tiene que ver Adam con esta loca? bueno, algo le pasó a nuestra mujer lo tendremos que descubrir a ver qué onda para acá no hay una mierda tengo que salir de vuelta por la habitación no, esta tampoco si ok dale con fe pensé que estaba para el panel de donde estaba la tienda de tatuaje ¿qué tiene que ver Elena con nosotros entonces? para un poco no, 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 no No puede penetrarlo externo, es indetectable, sin saber exactamente dónde mirar. Si, no, somos Elena, no me joda. No se, no lo entiendo. Esto es una puerta, no puedo tocar con ella. No tengo esa idea. No, por favor, dime. Dime de nuevo cuánto no soy. Cómo no puedo mantener un trabajo, porque nadie va a contratar a un maldito externo. Amir. ¿No sabes lo que estás haciendo? ¿Qué carajo? Gracias por la señal mínima. ¿Qué es eso? Más de datos del proyecto. Bla, bla, bla. Descargar. Me está sonando de que hay algún bicho mutado de algo que se lo hayan implantado a alguien. No sé, no sé qué pensar. Dale, boludo. Ah, tengo que mantener el clip apretado. Descargando. 99% cancelamos la descarga. Cuando se te corta el internet. Bueno, eso pasaba en los 80 y en los 90. Cuando el internet de antaño funcionaba para el orto, llegabas al 99% y se te cagaba la descarga. ¿Qué onda? ¿Y ahora para dónde? De vuelta tengo este laberinto del orto. Ah, ya, mirá. Estaba mostrando allá algo prendido. Ah, pero ahora está todo libre. No lo puedo tocar esto. ¿Está siguiendo este bicho? Sí, me está siguiendo este bicho. Y me acaba de agarrar. Y me mostró su carita linda. Y me acaba de partir la cabeza en medio. ¡Uh! Acabo de morir. Adentro de un sueño. Muy bien. Bueno, revivimos. Al lado de la consola. Ya descargamos el archivo. Lo que tendría que hacer, en teoría, es esquivar a ese bicho y salir por la puerta por la que salió él. O entrar por la puerta por la que salió él. Vamos a hacerle la gran bobona. Tenemos bastante pasillo para correr acá. ¡Dale, flaco! ¿Me vio? ¡Ah! ¿Por qué no me vio todavía? ¡Ta, ta, 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 ta! Vamos a esperar que dé toda la vuelta por acá. ¿Me vio? No me vio, no, boludo. ¿Qué? ¡Dale, flaco! ¡No! ¡Ah! ¿No tengo forma de distraerlo? Viene, viene por acá. No, me puedo agachar. Eso es bueno. ¿Para dónde agarró? Ah, 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 ah. No sé por dónde agarró, pero ya me puedo ir, me parece. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡WTF! ¡Está enfrente mío, boludo! ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Me escondí abajo de un escritorio! ¿Qué demás? No, espera, que pase. No me queda claro por dónde, o por dónde tengo que salir. Así que vamos a tener que inspeccionar este lugar. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Está bien al lado mío! ¿Qué carajo acabo de hacer? ¡Buah! Voy a tener que salir por esa puerta, me la veo. Así que... Sí, es por allá, sí. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡A correr como un condenado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Bicho de mierda! ¡Corre mucho más rápido que yo el sorete este! ¡Oh! Vamos a probar de vuelta. Nos tenemos enfrente nuestro, como lo pueden ver. Ahora voy a agarrar para la izquierda. Y voy a tener que pasar agachado hasta aquel escritorio de allá adelante. No tengo que correr, porque este tipo me escucha. Ahí lo pueden ver. A ver si voy caminando así. Sí, me parece casi mucho mejor. Agachate. Y ahora voy a esconder por acá. Hasta que dé una vuelta entera. A ver si me puedo escapar, capaz que puedo pasar ahora. No. A ver si no me ve acá. Estoy abajo de un escritorio, como pueden ver. ¡Bien! El loco va a venir de vuelta para este acceso. Va a pegar con la mierda de herramienta que tiene en el piso. Y se va a ir de vuelta para allá. Ahí lo pueden escuchar. ¡Uh! Hay que jugar a la sneaky, loquito. Ahí se va de vuelta. Bueno. Ahí está, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver. O lo podían ver. ¡Ahí la sumo a la cabeza! ¡Dale, flaco! ¡Andate! ¡Ah! ¡La pelota! ¡Pelliquele una nalga, boludo! ¿Me encontró? ¡No, no! ¡No me vio! Bueno, sos bastante ciego, flaquito. Me gusta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No corras! ¡Anda caminando tranquilo! ¡Camina, camina, camina, camina! ¡Ahora si corro no me tiene que escuchar! ¡A correr como un condenado! ¡Hay más oficinas acá! ¡Yo no te puedo creer, boludo! ¡No te puedo creer, boludo! ¡Agachate! ¡Agachate, agachate, agachate y escondete! ¡Mierda, vos! ¡No! ¡Está como loco! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Hay dos! ¡Tengo que ir para allá! ¡Hay dos, creo! ¡No me está gustando nada esto! ¡No me queda claro para dónde tengo que ir ahora! ¡Vamos a tener que dar vueltas por el escenario! Bueno, tenemos al wampu ahí atrás. No sé si me ve acá. Ya me mató tres veces, más o menos. Tipo... Es un poquito complicado de esquivar. Digo, ¿yo qué es por ahí? ¿Por acá? Sí, es por acá, boludo, mira. ¡Bien! Nos pudimos escapar del bicho. ¡Ay, no te puedo creer, vos! ¡Pah! Un laberinto diez veces más grande, hermano. No, no es un laberinto. ¿Qué es aquello? Andá a meter la mano ahí, boludo. ¡Corro! Sí, vamos a correr como un condenado. No creo que aparezca el bicho de vuelta. ¡Oh! Podemos hacer... Que aparezcan, no sé, veinte bichos al mismo tiempo. ¿Qué carajo? ¿Para dónde mierda es, boludo? Esto está todo cerrado. ¿Qué pasó ahí? No entendí. ¡Ah! ¡Ah! Mirá, 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 mirá. Clip primario. Van a aparecer bichos de vuelta. ¿Qué les apuesto? Sí, era evidente, boludo. Era evidente. Tengo que descargar los archivos de las otras dos computadoras que están marcadas con electricidad también. Bueno, vamos a caminar tranquilo. Por cada archivo que bajemos, ¿qué les apuesto que aparece un bicho de estos? ¡Apuesto! ¡Apuesto! Estamos cerca. Corre, dale, corre, 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 corre. Acá está la otra computadora. Está del otro lado. ¡Mierda! ¡Dale! ¡Mierda! No tengo atrás mío. ¡Eh! No me vio de pedo. No me vas a ver acá. ¿Me vio? No. ¡Ja, ja! Sos bastante ciego, flaco. ¡Descargado! Ah, ya está descargado. Aparece otro. No. Está ese solo. Corre que corre. Corre como un condenado. ¿Me escuchó? No sé si me escuchó. Ah, está del otro lado. Terminales de mierda, vos. Vení, flaca. ¡Rapidito! Me mata ese ruidito Me hace acordar a la Tati cuando jugaba Cuando era chico ¿Y ahora? ¿Y ahora qué onda? ¡Ah! La pelota Un teleport Me meto en el medio ¿Y salgo de la Matrix? ¿Dónde estoy? Uy, loco, ¿eso es un monitor? Bien No me había dado cuenta del piso, boludo No, chate No sé ¿Seguimos el camino? ¿Qué carajos es eso, boludo? ¿Qué carajos es eso? Una estatua de una plaza Que le está atacando a Muri Seguimos Laberinto Laberinto lineal, digamos Ahí está la víbora ¿Dónde se metió? ¡Lul! Se metió por el... ¿Y ahora? ¿Qué onda? Gracias por las luces, loco Porque la verdad Que no había un pomo Ok ¿Qué onda? ¿Por acá? No, acá hay una puerta cerrada Por acá fue por donde entré Ah, tengo que salir de vuelta No, no me deja tocar No sé qué tengo que hacer ahora ¿Por qué hay una puerta? ¡Lul! No la había visto Si no puedo tocarla La puerta de esa, boludo ¿Qué acaba de pasar? No entendí No entiendo ¿Qué es eso? Ah, acá en el piso había algo Me tiro No me puedo tirar Allá hay un botón verde Que no sé si es la televisión ¿Qué es esto? What the fuck Qué bizarro, boludo Ah, tengo que enchufarlo ahí Mirá Y para acá Enchufate ahí, boludo Ahí tenés Demasiado rompecabezas, boludo Para no entender nada De lo que estamos haciendo Porque sinceramente No estoy entendiendo Absolutamente nada De lo que estamos haciendo ¿Qué es esto? Consola Ahí hay algo Una puerta No sé si es una puerta La acabo de abrir o cerrar Ah, es un mueble No, no, no Era un mueble ¿Qué es esto? No sé qué es eso Y esto es una ventana Tiene que ser acá entonces Ah, es una puerta, boludo Ah, pero esta puerta No la puedo tocar No sé qué tengo que hacer No veo un pomo Tuve que subirle la gama Al juego Para poder ver algo Porque no se veía Un joraca Es un mueble No tiene nada dentro Y acá al costado Está la puerta Que está bloqueada A ver Se puede ver bastante bien A ver Después en los alrededores Lo que hay es Una puerta de este lado Acá Que fue la que usamos Para entrar Ahora cuando salgamos De esta situación Bajo el brillo Porque No, claro Era por acá Voy a bajar el brillo En un segundito Video Gama Más o menos por ahí Cosa que no moleste Aplicar Opa Apreté escape sin querer Perdón Y era por acá No, para acá no es Boludo Porque acá fue Donde metimos El televisor Ahora entendí Bien Perdón Perdón Era un poco intuitivo Esto Habría que ser Un poco Intuitivo Bien Desconectamos Ya me lo llevo Para así Vemos algo de luz No me di cuenta Sinceramente Bien Una puerta abierta Que me la cerraban En mi jeta Acá ¿Qué onda? Ah Tengo que abrir esta ¿Abriste? Dale boludo No me la abre ¿Qué hay atrás? Ah Hay una cuerda atrás ¿Cómo carajo La desbloqueo? Pará, pará, pará Flaco Vení para acá Vos me Mierda Está todo Tomá Segurí con coronavirus Loco Esta puerta Loco Me la está Bloqueando Así que Tengo que ver bien Cómo carajo Hacer para que no Me la cierre Ah No, pará Ya entendí Tengo que meterme Cuando está enchufado Tengo la puerta abierta Y acá atrás Tiene que haber Una cuerda O algo Saca eso Muchacho Ahí lo desconectó Ahí va Muy bien Esto fue muy complicado Mierda Pa No veo nada Boludo No veo un pomo Vení para acá Vos monitor Iluminoso Me mata el sonido Del niño llorando No sé Con qué tiene Qué tiene que ver Con nosotros La historia Sinceramente No me queda claro Pero bueno Llegamos a algún lado Qué onda Y esto No es interactuable Así que vamos a tener Que agarrar Para el otro lado Que acá en la izquierda Hay un pasillo No Yo hay una máquina Me parece El ruido Del pendejo Boludo Qué es eso Un monitor Nada Con un lado Opa Qué fue eso Me cerraba la puerta De vuelta Y esto Está mostrando algo Pero no entiendo Qué Ah Tenía que mantener Apretado el click Cuánto dura Este hackeo Loco Porque la verdad Que Hace cuánto Que estamos metidos Acá adentro Abrite puerta Dale Ah Y otra cuerda Más Yo no lo puedo creer Vamos a buscar Cómo desbloquear Esa puerta A ver Encontramos Una supuesta puerta Para poder entrar Otra máquina Más Posta que ese ruido Me hace acordar Es exactamente igual Al sonido Que hace Cuando cargabas Los cartuchos Del Atari Es exactamente El sonido Me mata El sonido Estás de mambo Otra vez Los pendejos Esto Y ahora para donde El sonido El sonido Todo esto Entonces ¿Qué es todo esto Es probablemente Lo mejor si no lo sabes Exactamente No es algo No es algo No es algo ¿No es algo Como un virus O Algo Algo Unas Unas No 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 es algo Así ¿Qué Entonces ¿Qué Podría ser Debería El riesgo El futuro Bueno Hay guardo Vamos a hacer una cosa Esto se está extendiendo Demasiado Excesivamente Demasiado Vamos a hacer una cosa No se sorprendan Si esta serie se cancela Sinceramente Porque el juego En sí No lo estoy disfrutando Absolutamente Para nada Me parece bastante Tedioso No entiendo un poco Lo que es la historia Más allá de que leí Alguna Algo de la historia Para poder entender Lo que es el juego Pero No se sorprendan Si el próximo episodio No sale de esta serie Y que la cancele Porque como les dije No lo estoy disfrutando Para nada Por ahora La vamos a dejar por acá Y si sale un próximo episodio Bueno Terminaremos de hacer El hackeo De la cabeza de Elena Que en teoría Estamos en la cabeza de Elena No tengo ni idea A esta altura Sinceramente Así que gente No se lo pierdan Para el próximo episodio Si es que sale Si no Lamento Si les gustó El episodio de hoy Que fue cualquier cosa Fue cualquier mute de cabeza O el de acá El botoncito de abajo Cualquier comentario Que me quieran hacer Abajo Que como siempre Les doy una respuesta Suscríbanse al canal Para no perderse En la próxima serie Que pueda sustituir a Observer O el siguiente episodio De Observer Veremos O los episodios diarios De todos los días Y también estén atentos A las redes sociales Los viernes y los domingos Que es cuando se avisa Si se hacen los directos O no se hace Directos de Picaloki Los directos de los viernes Y los domingos Atentos a las redes sociales Gente Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en la próxima Un abrazo grande Que pase lindo Hasta luego